...de la olla Francisco Javier Castillejo. Ahí vemos las tablas, ligeramente más alto Castillejo, por lo menos es lo que indican, el mismo peso, el límite de la división, 5 años más Castillejo y mayor alcance por parte de De La Hoya. Aquí que va, a comenzar, ahí está, Vic Dráculis, comienza la gran pelea. Ahí está Francisco Javier Castillejo el campeón, Oscar de la Olla. Que se va a quedar ahora mismo a la derecha en sus pantallas. Ahí está Javier Castillejo intentando, desde el principio, dominar el centro, metiendo la izquierda. Amagando. Oscar de la Olla, verlas venir, intenta apretar bien abajo, cuidado que le ha llegado esa mano arriba. Y Oscar de la Olla, Francisco Javier Castillejo, ha sabido recuperarla francamente bien. Ahí está, intentando meter la derecha cruzada. Continúa la presión de Oscar de la Olla. Ahí Javier Castillejo retrocediendo. Otra manita, otra derecha, por dentro de Oscar de la Olla. Buscando, llegados a la izquierda. Tentando mover el tronco. La cabeza, Javier Castillejo, por hacer rodar los golpes de Oscar de la Olla. Se ha quedado un poquito quieto. Había podido entrar. Ahora viene ese upper de Javi, bien abajo. Apretando, ahora Javi. Cuidado, Francisco Javier Castillejo. Y no se vuelve loco. También es muy buena ahora la izquierda. Bien, ese upper de Javi. Vemos como Oscar de la Olla se lo está empezando a pensar. Empieza a hacerle daño, a pesar de la mano, el Javi Castillejo. Ahora también ha replicado fenomenal la megaestrella de Hollywood Oscar. Ahora con la derecha, Oscar, bien. Le ha pillado arriba y le ha cruzado abajo. Qué sensacional de Javi Castillejo. Qué bonito gancho. Qué sensacional crochet de Javi. Ahí se lo ha hecho ya pensar a Oscar de la Olla. Qué bien lo ha hecho Javi Castillejo. Ahí, Oscar de la Olla. A ver si se lo pienso un poquito más. Ahí continúa esa presión del Angelino. Ahí continúa la presión, lanzando golpes. Busca Javi. Marcharse. Bien, la defensa la de Javi Castillejo. Claro, claro, no le han llegado. Esta última andanada. Oscar de la Olla, a ver si se embalantona Javi. Qué le has llegado, qué le has hecho daño. Qué sacar más manitas, cuidadlo también. Con Oscar de la Olla, que no es manco. Pero tú ya has demostrado cuál es tu poder, Javi. Continúa, finalizó el quinto. Abajo, arriba, Oscar. Bien, ahora Javi Castillejo. Buscando los flancos, sacar el aire. Al Golden Boy. Sigue una y otra vez, efectivamente intentando sorprender por fuera con la derecha. Ahora bien la combinación, abajo, arriba. Otra vez, Oscar de la Olla. Se recta, abajo. Tenta salir como puede Javi Castillejo. Tenta doblar una mente con la derecha, Oscar de la Olla. Tenta entrar una derecha recta, Javi Castillejo. Finalizó el octavo. Difícil, muy difícil, se pone por favor. Habría que aconsejarle, en la esquina, que se la jugara, porque lo que no puede ser el papel de Sparrowing. Bueno, va a comenzar el décimo asalto. No, 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 no. Vamos, ya hemos visto victorias por cada un último asalto, pero generalmente... Continúa con ese trabajo toda la noche. Perfecto, ahora, bonita la combinación. Qué bien de alzado. Entonces, izquierdas rectas. Luego ha doblado con la derecha Javi Castillejo, luego Loper. Qué bien lo ha hecho Francisco Javi Castillejo. Vamos, campeón. Ahí, ahora, Oscar de la Olla pasando unos poquitos problemas, ¿vale? Unos poquitos, pero ya por lo menos ya son problemas. Bien, Javi, que ha sorprendido al Golden Boy. Está un poquito más timonato Oscar de la Olla. Bien, Javi. Qué bien ha doblado ahora con la derecha. Después de Loper de izquierda. Sensacional, Javi. Ahora quiere hacer todo. Bien, Javi. Pero hay que tener cuidado con la contra de Oscar de la Olla, con esa izquierda terrible. Rapidísima. ¿Qué tiene el Angelino? Ahí está buscando. Nuevamente meterle. Esa izquierda recta que se la ha comido por tres veces. Busca abajo. Ahora por fuera a la derecha. Intentando acelerar ahora a Oscar de la Olla. Pero está pasando mal el Angelino. Poco a poco está anotando los golpes del español. Claro que tiene golpes. Claro que sabe a Oscar de la Olla. Pero Javi Castillejo ahora. El público empieza a animar a Oscar de la Olla porque ve que lo está pasando mal. Y así se lo están haciendo saber. Están diciendo que cuidadito, que se tape más. Las escenas que se están viendo desde el rincón de Oscar de la Olla. Final del décimo. Pues el mejor asalto de Javier. Sí, sí. Mejor asalto de Javier. Vamos con el undécimo asalto. Vuelo de indicaciones en las esquinas. No le gusta nada. No le gusta nada lo que le has dado. Le decía Ricardo. Mientras que el otro decía muévete y pégale. Múvete y pégale. Bueno, va a comenzar el último asalto. El MTM de Las Vegas de pie. Ahí se saluda el Oscar de la Olla y Javi Castillejo. Todos sabemos por ahora quién va ganando. Pero esto es muy largo. Tres minutos son muy largos. Vamos a ver si Javi Castillejo tiene la fortuna de poder sorprender a Oscar. Vamos Javi. Está intentando apretar la máquina. Buscando ese cambio de golpes. Ahí está el campeón. Con dignidad. Buscando sorprender en un intercambio a Oscar de la Olla. Vía digital en exclusiva. Desde Las Vegas. Contándole la machada de Francisco Javier Castillejo. Aguantando los doce asaltos con Oscar de la Olla. De Javi Castillejo. Ahora ha conseguido salir pegando bien Oscar de la Olla. Qué dos bravos encima del MTM de Las Vegas. Oscar de la Olla con lección de boxeo. Javi con dignidad. Con coraje. No perdiendo ni un paso atrás. Intentando ir hacia adelante. Vamos campeón. Es intercambio de golpes. Al suelo a la lona. Bien Javi. La campana le va a salvar. Y la campana ha salvado Oscar de la Olla. Javi Castillejo. Abrazándose en medio del ring. Espectacular Oscar. Dignísimo Javi Castillejo. Las palabras de Oscar de la Olla. También está quieto. Ahora mismo está hablando Rubén Martínez con Javier Castillejo. Ahí está Rubén Martínez felicitando a Ricardo Sánchez Atocha. Ahí está a los segundos. Luego moviéndose Rubén Martínez muy cariñoso. Con Javi Castillejo. Lo hacía muchísimo tiempo. Desde luego va a hacer casi 10 años. ¿No? ¿Sabi? Sí, perdón. Digo que va a hacer casi 10 años. 27 de julio del año... No, 27 de junio del 91. Paul y Díaz con Pernal Whitaker. Así es. Los dos han perdido por puntos. Pero desde luego la imagen de Javier Castillejo no fue la que en ese día se dio con Pernal Whitaker. También a los españoles. Estreca su marcha en Melding y ni no buen menú. Ahí está Mike Crawford. Ahí está. El ganador Oscar de la Olla. ¿Has escuchado las puntuaciones? Que hasta aquí no ha llegado. El jale. El jale. El jale. Gracias por ver el video.